Soy el tren, sin pasajeros, que se pierde solo y triste Por los montes del olvido Pobre tren, solo y perdido, quien lo viera tan bonito Por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron, cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Pobre tren, que va dejando Bajo el cielo un negro manto Y un triste hoy Desgarrado Soy el tren, sin pasajeros Que se pierde solo y triste Por los montes del olvido Pobre tren, solo y perdido, quien lo viera tan bonito Por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron, cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Pobre tren, que va dejando Bajo el cielo un negro manto Y un triste hoy Desgarrado Soy el tren, sin pasajeros Pobre tren, solo y perdido, quien lo viera tan bonito Pobre tren, solo y perdido, quien lo viera tan bonito